bienvenidos a mi canal vamos con el intro y comenzamos el procesador apple silicon m2 ralentiza los ssd parece que apple es experta en hacer las cosas a medias o por lo menos de no terminar las cosas debidamente cada lanzamiento de la compañía llega con algún problema de nivel dejado y no es la excepción la compañía ha presentado los nuevos mac pro con los chips apple silicon m2 con ssd lentísimos apple anunció hace tiempo que dejarían de usar procesadores inter para usar simplemente sus propios procesadores para ellos utilizan la arquitectura aérea la misma que se utiliza en smartphone el problema de la compañía parece que está siendo desarrollar chips potentes y que funcionen como los de intel y amd las unidades de almacenamiento de estado sólido o ssd se han convertido en las reinas del mercado nos ofrecen velocidades de lectura y escritura muy superiores a los discos duros mecánicos hdd pero además son más resistencia al carecer de partes móviles y consumen menos tantas son sus ventajas que hasta las consolas los han empezado a adoptar desde hace tiempo los sistemas de apple utilizan unidades ssd algo lógico si quiere ofrecer al usuario el mejor rendimiento el problema parece estar los nuevos mac pro equipados con chip apple silicon m2 parece que se parece que este procesador estaría generando problemas de rendimiento con unidad ssd curiosamente apple en la presentación de estos portátiles no han mencionado la unidad ssd en ningún momento pero algunos especialistas en apple ya tendrán estos mac pro basados en chip m2 esto han detectado en pruebas de rendimiento que las velocidades de lectura y escritura del ssd son bastante inferiores que con los sistemas basados en el chip m1 algo que llama la atención es que el problema aparece solo en portátil con ssd 256 llegas no se da con el portátil de 512 llegas esto ha hecho sospechar al analista quien ha decidido desmontar el portátil ahí ha sido cuando ha llegado la sorpresa y explicación al problema el macbook pro de 13 pulgadas con el portátil m2 tiene un ssd 256 llegas solo tienen un chip de memoria de dicha capacidad los modelos del año pasado con el chip m1 también 250 llegas de capacidad tenía dos chips de 128 digas que cada uno no debería ser un problema en principio inicialmente usar un solo chip de memoria no debería ser mayor problema parece ser que la controladora del macbook está diseñada para paralizar la escritura y la lectura esta teoría la extraemos de que el problema no parece en el macbook pro de 512 llegas que también usa chip m2 este problema parece más bien un ahorro de costes para parte de apple que otra cosa para evitar diseñar dos sistemas o hacer una controladora específica para este portátil han usado la misma para todos algo que estaría generando que el portátil de apple con menor capacidad tenga peor rendimiento pese a todo tenemos como 10 veces más velocidad de lectura que con un hdd y el doble que son un ssd santa eso no quita que exista un problema de diseño bastante curioso que seguramente a los fans de la marca les daría igual pues esto fue todo espero que te gustaba suscríbete de like y para seguir creciendo mi canal nos vemos en el próximo vídeo